¿Qué tal? ¿Nos conocemos? No, pero me gustaría. Cuando te vi pensé que querrías jugar conmigo. Jugamos. De seducción y el libro de reclamaciones no admite cambios ni devolución. Soy un hada chalada de los sueños. Las mentiras siempre dicen la verdad. Miénteme. Supongo que la idea es... Hola. Volver a vernos pronto ya. Italia a tal hora. En cualquier lugar. A la chalada de los sueños. Anoche soño contigo. No me gustan los hombres que piden permiso para soñar. Sin teléfonos. Sin teléfonos. Sin teléfonos. Es en internet. Podremos desvanecer. O aprendemos a querernos. No sabes ni mi nombre, ni el tuyo quiero saber. Tenemos el derecho a desaparecer. ¿Sabes lo que más me gusta de una mujer? Sorpréndeme. Sus defectos. ¿Entonces te vas a enamorar locamente de mí? No. Me lo prohibiste. Es peligroso, ¿te acuerdas? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Bueno, por lo menos es la fantasía erótica de alguien. ¡Ja, ja, ja, ja! A la chalada de los sueños. Las mentiras siempre dicen la verdad. Quiero seguir teniendo sueños. A la chalada de los sueños. Las mentiras siempre dicen la verdad. Por nuestros amantes. Por nuestros amantes. Por nuestros amantes. Por nuestros amantes.